En la actual economía global, los mercados transfronterizos crean nuevas oportunidades, pero también crean riesgos y desafíos adicionales. Las compañías deben entender más profundamente sus relaciones comerciales y cumplir con regulaciones mundiales de lavado de dinero cada vez más complejas. En este entorno, ¿cómo pueden las organizaciones superar los crecientes volúmenes de requerimientos de datos de clientes, así como evitar las multas, cada vez mayores, mientras capturan oportunidades y mitigan los riesgos de manera efectiva? Presentando a LexisNexis Risk Solutions, somos el líder mundial en el suministro de información esencial para ayudar a nuestros clientes a evaluar, predecir y gestionar los riesgos a través de nuestros cuatro enfoques. La tecnología Big Data permite aumentar las cargas de trabajo a niveles extremos de manera rápida y fácil. El acceso a grandes recursos de data agregando datos complejos le brinda una cobertura excepcional para personas, compañías y activos. Nuestra avanzada tecnología de enlace analiza miles de millones de registros para convertir datos dispares en información significativa. Nuestros expertos tienen el respaldo de una infraestructura tecnológica compartida para atender clientes en diversos sectores. En conjunto, estos cuatro pilares constituyen el núcleo de LexisNexis Risk Solutions, una mezcla única de contenido, análisis y tecnología que le permite a nuestros clientes tomar decisiones más inteligentes. LexisNexis ha sido pionero en soluciones de información para empresas a nivel mundial desde 1975. En el año 2000, establecimos LexisNexis Risk Solutions para aumentar nuestros conocimientos, convirtiéndonos en un proveedor fiable de información relacionada con riesgos y un desarrollador líder de soluciones de datos innovadoras. En los Estados Unidos, LexisNexis Risk Solutions atiende al 100% de los primeros 50 bancos de Estados Unidos y 6 de los primeros 10 bancos del mundo. A la fecha, en América Latina, atendemos al 70% de las instituciones financieras más importantes de la región y contamos con más de 450 clientes concentrados en países como México, Colombia, Panamá, Chile y otros países de la región. Proporcionamos a nuestros clientes un paquete completo de soluciones para programas de prevención del lavado de dinero, mitigación de soborno y corrupción y verificación de identidad. LexisNexis Risk Solutions va más allá de la recopilación y suministro de datos. Diseñamos soluciones de datos potentes, innovadoras y útiles para ayudar a nuestros clientes a enfrentar los retos del mundo real. Si usted cree que el costo del cumplimiento es caro, piénselo otra vez. Póngase en contacto con LexisNexis Risk Solutions, un proveedor confiable de datos, tecnología y análisis.